¿Descansando? Sí, la verdad que sí. ¿De dónde vino? De Melo. ¿Muy temprano? ¿A qué hora llegamos? A las 7. A las 7. ¿Pero salió de madrugada? Sí, a las 2 de la mañana. ¿A cumplir promesa? A cumplir promesa. No, no, ya he venido ya antes. El año pasado vinimos también. Así que alguna promesa has hecho. Sí. Ahora hay que pagar. ¿Vas a hacer la procesión? Sí, 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 después nos vamos. Después de la procesión volvemos. ¿Qué significa San Cono para vos? Mucho. ¿Cumplió bastante por lo que veo? Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Todo lo que le pedí el año pasado cumplió.